Muy buenas, hoy tenemos aquí a Juan Luis de Emprende con Vídeo. Estoy muy contenta porque Juan Luis se dedica a hacer vídeos para emprendedores y hoy seguro que aprendemos un montón para hacer esos vídeos necesarios para crear confianza y que nos conozca mucho más nuestra audiencia y así acercar nuestro producto a esa gente que nos quiere comprar y está interesado en el valor que aportamos. Bueno, buenas, Juan Luis, qué ilusión que estés aquí. Bueno, antes de empezar yo a presentarte y a contar todo lo que has hecho que es alucinante, me gustaría que nos lo contases tú y de ahí pasamos a que yo te voy a hacer una serie de preguntas que seguro que son de mucho interés para los emprendedores. Bueno, pues te lo resumo un poco, ¿no? Pues todo empezó cuando estaba haciendo la carrera de Derecho. Yo siempre cuento que tuve como una, lo que eso se llama ahora una visualización, que me vi como con 40 años con traje, corbata, en despacho, papeles y tal. Me dio como muy mal rollo, físicamente incluso tuve ahí como una sensación muy mala y me di cuenta de que yo no quería ir por ese camino, ¿no? El camino al que me llevaba la carrera de Derecho no era el que yo quería, ¿no? Proyectado a 40 años, ¿no? O a 20 años adelante, ¿no? Y bueno, pues resumiendo, fui a casa, dije en casa que dejaba la carrera, se montó el pollo del siglo, si no vas a estudiar te pones a trabajar, lo típico de la época. Y estuve un año ahí sin saber qué hacer, trabajando un poco de todo, hasta que un día me di cuenta de que me encantaba la música, estaba al día de todo el tema musical y tal. Empecé a estudiar un módulo que había de sonido, de técnico de sonido. Empecé a trabajar muy poquito después en un estudio de grabación pequeñito. Ahí conocía a muchos músicos de los que yo veía en los discos y que tocaban con los artistas y tal. Increíble, ¿no? Supongo que sería para mí. Total, era como de repente, incluso empecé a tener amigos que eran los músicos que yo veía en los créditos de los discos. Y un día ahí, pues apareció uno de esos músicos que tenía una vecina que cantaba muy bien y tal, hicimos una maqueta, se llamaba Abigail, lo mandamos, lo dejamos en Sony. Y bueno, pues hubo suerte y nos ficharon. Ficharon a Abigail, grabamos un disco con mucho éxito, incluso a una canción que se llamaba Gitano, la incluyeron en la banda sonora de una película que se llamaba Gitano, de Joaquín Porcés y Leticia Acasta. Y nos dieron el goya, bueno, nos dieron el goya a esa canción. Y el disco vendió muy bien, 100.000 copias, etc. Luego después de eso, yo seguí produciendo discos y otro de los músicos que conocí ahí, empecé a trabajar en Aquí hay Tomate, en Telecinco. Y ahí empezó mi etapa en televisión, ¿no? Como orientador musical, en Aquí hay Tomate primero. Y hasta hoy, que estoy ahora mismo en la media de cuatro. Trabajo como freelance en Mediaset, o en Antena 3, o en cualquier cadena que me llame. Y ahí empezó mi coqueteo, digamos, con el mundo del vídeo. Empecé a preguntar a las cámaras, hice un curso de edición de vídeo, empecé a preguntar cómo iluminaban, un poco a aprender a base de hacer, como yo digo, a base de prueba-error. Y de ahí nació tu proyecto Emprende con Vídeo. De ahí nació Emprende con Vídeo, cuando apareció el iPhone, yo que soy súper fan de Apple y de Steve Jobs y tal, pues ahí empecé a enredar con aplicaciones y a darme cuenta, sobre todo cuando ya las cámaras empezaron a tener más calidad y más potencia a los móviles, pues que realmente puedes editar un vídeo igual que se hace a nivel profesional, pero con un iPad o un iPhone o con un smartphone o una tablet. O sea, Android o sea... O sea, con ciertas herramientas tú puedes crear un vídeo ya semi-profesional. Sí, ciertas herramientas que son dos. Son la cámara y un programa, una aplicación de edición, una app de edición, que yo en Apple uso QtCat, en Android el equivalente sería GineMaster, pero hay muchísimas más. Entonces, a mí me gusta QtCat porque, fíjate que soy de Apple y está iMovie, pero en el iPad me gusta mucho más QtCat, nos da mucho más posibilidades, más libertad y tal. Y luego, claro, y luego si quieres editar en el ordenador, en el Mac, pues el iMovie está muy bien, está la versión de QtCat para Mac también, y luego en PC pues tienes Fantasia, tienes un montón de programas de Premiere, un montón de programas de edición, que al final, como yo digo, el programa de edición es lo de menos, porque el vídeo final va a ser el mismo, lo edites donde lo edites. Lo importante al final es la idea, lo que quieres hacer, y se hace igual en un Mac que en un PC, un programa con otro, es lo mismo. Bueno, entonces, ¿tú qué aconsejas como... O sea, cuando enseñas en tus cursos estos que tienes de cómo hacer vídeos con un smartphone o con un Apple, ¿tú qué aconsejas lógicamente? ¿Hacer un guión? ¿Luego tener una idea? Sí, o sea, de hecho el curso va desde ahí, desde empezar por la idea, cómo inspirarte, de hecho para tener buenas ideas, esa idea luego hay que plasmarla a un guión, hay que pasarla a un papel, organizar toda esa grabación, es decir, pues en este caso, que por ejemplo es una entrevista, pues tener en cuenta espacio, tener en cuenta luz, tener en cuenta dos micrófonos, que en este caso hemos tenido un... Pero hay problema técnico, que nos falta un adaptador para meter dos micros. Bueno, pero si te ha ocurrido ponerla aquí... Tenemos un micro como hacen en teatro o en el cine, que es suficiente... Detrás de la maceta para los dos, ¿no? Yo hubiera preferido tener un micro cada uno, sería perfecto, pero bueno, nos salva la situación. Y esas cosas, prevenirlas, pues para poder hacer una organización de si vas a estar en exteriores, si vas a tener más de una persona... O sea, tener como un checklist de micro... Si es un micro... Para un emprendedor es un plan de acción, en vídeo, digamos, es un plan de grabación, un planning de grabación, yo le llamo. Bueno, y tú desde tu punto de vista y cómo está evolucionando un poco las nuevas tecnologías, ¿cómo ves de importante crear vídeos en nuestros proyectos emprendedores? Pues, hombre, hay un dato ahí, que es que en 2021 el vídeo va a suponer, en el tráfico móvil, va a suponer el 80%. ¡Guau! Lo cual en 2016 ha supuesto el 60% ya. Lo cual quiere decir que... O sea, todo va a vivir. Inevitablemente, quien tenga una empresa hoy día, incluso offline, va a tener que pasarse al online, por lo menos una parte de marketing online, y ese marketing, todo lo que antes se hacía escrito en blogs, se está empezando ya a hacer en vídeo, añadiendole además todo el tema de Facebook Live, Instagram Stories, que para mí son los vídeos, es otra herramienta de marketing que utiliza una cámara para hacer ese trabajo de marketing, pero que es súper potente. Entonces, se puede hacer multicam, además, se puede hacer mil cosas. Pero a nivel vídeo, lo que es el contenido que hasta ahora se hacía en blogs, un post currado, con su estructura y tal, con su foto, no sé qué, pues se empieza... Vamos, vamos a acabar haciéndolo todos en vídeo porque... O sea, que la gente ya ni quiere leer, quiere directamente darle o escuchar incluso el audio, pero quiere escuchar a la persona que sigue o de la que se quiere formar. Es curioso que ya es que quiere escuchar, porque yo siempre digo que el vídeo es algo que hay que ver y oír. Sí, sí, es lo ideal. Porque es muy gracioso. Un alumno hace poco en un curso me decía, al principio yo pregunto, ¿por qué creéis que el vídeo tiene tanto tirón y tal? Y él me decía, sí, claro, porque tú pones el vídeo y te puedes poner a hacer otra cosa. Te puedes planchar, te puedes arreglar la casa, lo que sea. Lo que pasa es que el vídeo no está pensado para eso. El vídeo es imagen y sonido. Entonces, nuestro objetivo es que la gente no deje de mirar el vídeo. Ese es el objetivo final. Pero me da la sensación que en el multitask es que llevamos en el día a día. Es decir, yo sí me siento a ver un vídeo es porque es que o voy a descansar o voy a disfrutar de ese vídeo. Pero si estoy cocinando normalmente me pongo me pongo un vídeo de fondo pero ahí os ha hecho una mirada pero luego directamente sigo yendo el audio. Sí, pero eso es porque porque los vídeos actualmente no están hechos no están hechos bien. Yo soy muy crítico con eso. Es decir, un vídeo de un plano fijo con una persona hablando media hora visualmente al minuto ya deja de mirar y lo que haces es escuchar. Por ejemplo, hace un momento hablábamos del Master Esquiel Fernández que yo lo hice. Yo oí todos los podcast de la radio y he visto muchos vídeos de Sergio Fernández en el coche. Me he pasado el audio a un pendrive y lo he escuchado en el coche en la piscina etc. El objetivo de un vídeo es que se vea y se oiga. Pero si el vídeo está bien hecho te va a enganchar visualmente con lo cual no vas a poder dejar de mirarlo. ¿Y qué es lo que tiene ese vídeo para que no... ¿Que cambia de plano? Claro, ahí es lo que yo llamo estímulos visuales constantes para que el espectador para que nuestro cliente nuestro futuro cliente no deje de mirar. O sea, estar así estático no es lo que deberíamos hacer. Hombre, aburre. Es decir, el cerebro quiere novedad. El cerebro quiere que pasen cosas. Las cosas pueden ser desde una palabra, una frase, un cambio de plano, un recurso en el que se te ve haciendo cosas. Poner subtítulos, ¿no? Poner subtítulos. Hay un vídeo tuyo que hicimos un día en tu casa muy rápido que tú, por ejemplo, grabaste un speech de un minuto y luego grabamos una serie de planitos tú trabajando, llamando por teléfono y tal. Entonces, durante tu speech pasan cosas a nivel visual. Si solo lo oyes te pierdes eso. Vale, Es verdad que igual la información te sirve a nivel audio, Sí, 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 pero te sirve más además si añades nuevas imágenes que aporten información de eso que estás hablando, ¿no? Efectivamente, el objetivo del vídeo es que se vea. Porque si el objetivo es que se oiga, hacemos un podcast. Es mucho más fácil y nos complica menos la vida. Haces un audio y ya está. O sea que el vídeo perfecto sería esto que estamos haciendo más aportar imágenes sobre, vamos a suponer, sobre nuestras caras, cómo hablamos y además si dice esta la aplicación que aparece una imagen de esa aplicación. Y si hablamos de uno de mis cursos, pues imágenes de ese curso o imágenes mías dando el curso o imágenes de mi web en las que aparecen datos sobre el curso o frases, textos, fotos y que continuamente, si te fijas en televisión y documentales y más constantemente, de hecho en televisión últimamente es brutal la cantidad de información que hay, que de repente tienes al presentador una ventana, luego unas imágenes, luego una cosa que no deja de pasar, da igual el programa, si es corazón o es actualidad o lo que sea, hay mil inputs de información ¿Pero eso es porque nuestro cerebro cada vez es más capaz de coger información o porque ya estamos tan acostumbrados a tantísima información que ya nos aburrimos y solo está en un plano? Yo en ese caso creo que está saturado, es decir, hay demasiada información y no te llega toda, pero sí es verdad que dicen los expertos en neuromarketing que el cerebro quiere novedades, quiere colores, quiere marcha, quiere soltó colores, dentro siempre, yo también soy muy crítico con el tema de imagen de marca, marca personal y demás, no solo cuidar la calidad del vídeo sino que las filmes que aparezcan si tú luego tienes según qué colores pues que de repente no metas un verde si tú luego no hay un verde o si es un verde pues que quede coherente con tus colores de marca, pero sí es verdad que yo creo que hay que, por eso es interesante el tema del guión, para pensar muy bien qué imagen voy a poner, por qué, que tenga sentido y que no sea un exceso de información. Yo veo a veces en los stories sobre todo gente que empieza a poner flechitas de 20 colores y muchas mariconadas hablando claro y al final lo que hacen es desviarte y distraerte del mensaje que estás contando y es importante que el mensaje quede claro y que no te distraigan otras cosas. O sea, que haya estímulos visuales pero no, o sea, que sean coherentes y que estén pensados y que no te distraigan. O sea, que apoyen un poco lo que estás comunicando. O sea, que si estás hablando de no sé qué no pongamos 3.000 puntitos, 3.000 flechitas y 3.000 call to action más el hashtag porque entonces no sabes ni a dónde mirar. Es verdad que hay veces que yo paro el stories y digo, a ver, todo lo que me está diciendo porque a lo mejor son parrafadas así. Claro, entonces, pues por ejemplo, entra en mi web y tal, pues que de repente le aparezca la flecha o que en ese momento o que si es otro diferente pues que tenga sentido con lo que estás, o sea, que realmente que apoye lo que estás diciendo. ¿Vale? en los vídeos es importante lo que has contado de diferentes planos para que nuestro cerebro no se aburra. Además, intentar tratar de meter contenido. ¿qué tipo de vídeo sería el ideal para alguien que está empezando que no tiene mucha idea, que no controla yo que sé, cantarse. Una vez me lo bajé y bueno, es más o menos fácil pero necesitas un poco de bagaje hasta que lo controlas. Bueno, el tipo de vídeo para un emprendedor del tipo que estamos hablando que es pasar los posts escritos que hacíamos antes a hacer un vídeo con ese contenido pues es un poco ese tipo de vídeo en el que tú estás mirando a la cámara, estás contando una información. Yo haría esos cambios de plano, metería, pues un poco los vídeos que hago yo en el blog con las frases o palabras que estás diciendo en ese momento, apoyarlo con fotos y tal, cambios de plano para provocar esos estímulos visuales. ¿Qué pasa? Que tú vas a decir claro, pero es más complicado. Yo tengo la teoría que contrae, es decir, yo en el curso hablo de seguridad de la cámara y siempre digo es más fácil, es más difícil hablar tres minutos seguidos que hablar 10 segundos, 15 segundos, luego editarlo y que parezca que todo es seguido. Es como hago yo mis vídeos. Si eso, sabes grabarlo bien y hay trucos para que la entonación no se note, para que al editar si está bien la respiración incluso da la sensación de seguir hablando y tal, entonces al editar el vídeo la sensación final es que incluso estás falseando que hay dos cámaras. Entonces, realmente tienes solo una, como se hace en el cine, que se graba con una sola cámara, pero si está bien grabado al montarlo no se nota nada. Entonces, ni siquiera tienes que aprender de texto, no tienes que memorizar, es una memoria de pez de lo que vas a decir en ese momento. Porque son pocos segundos. Son muy cortitos que ni siquiera tienes que decirlo al pie de la letra, te quedas con la idea, tener igual la última frase para que tenga coherencia con la siguiente y luego al editar todo eso va a quedar muy bien, va a quedar chulo porque parece que hay dos cámaras y que lo estás haciendo del tirón. Vale, me parece bueno esto. Entonces, de las herramientas que nos has dado, ¿es realmente fácil juntar estas, o sea, estas partes de 10 segundos que estamos hablando y meter fotos o meter una palabra es realmente fácil? Muy fácil. Para mí es muy fácil. Bueno, pero para los alumnos, porque yo sé hacerlo. Vale, tú lo sabes, pero para los alumnos cuando lo hacen en estos casos. Mis alumnos pasan de cuando estamos grabando, es decir, el curso tiene dos partes, una parte teórica, les cuento todo esto, les pongo una cara así como diciendo, hostia, todo lo que hay que hacer y cuando se ponen a grabar, pues se dan cuenta de que sí es verdad que, bueno, no hace falta memorizar todo y cuando se ponen a editar, de repente en la cara les haces una sonrisa de oreja a oreja porque cuando meten el primer plano, ven en el primer corte y ven que queda bien, dicen, ostras, como mola, ¿sabes? Y les cambia la cara, pero se les nota y hay alumnos que le pueden decir que se les nota que dicen, ostras, y sobre todo es que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque además la edición es verdad que es algo tedioso al principio, porque al principio tardas un poquito más, sí, pero el resultado te da un alegrón. Pero es que el proceso de edición es mecánico hoy y dentro de diez años, es decir, sacar el vídeo, meterlo, cortar lo que sobra, pegar el otro, cortar, eso lo vas a repetir hasta la saciedad, con lo cual llega un momento que lo haces súper rápido, con lo cual es verdad que los primeros vídeos vas a ir un poco más lento, pero como todo vas a ir poquito a poco aprendiendo y yendo cada vez más rápido. Oye, una pregunta, estos youtubers que ahora y demás, el otro día estuve hablando yo con un youtuber, con Sergio Peinado y me decía que es que su vida es grabar vídeos y que si baja el ritmo de vídeos en YouTube, pues como que YouTube no le posiciona tan bien. la gente ve tantos tantos vídeos que puede un youtuber de este nivel llegar a crear tres vídeos y que la gente los vea. ¿Tres vídeos en un día? No, en una semana. En una semana. que me parece una barbaridad. Sí, sí, lo ven, sí. O sea, yo creo que la gente más, o sea, de 40 para abajo, de 30 para abajo, o sea, están tan, 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 metida en el mundo vídeo que ya ni leen. Lo ven en el móvil, lo ven en el iPad o en la tablet y es, pero sí, los youtubers sí ven los vídeos. Es brutal. Lo que me estuvo contando, yo aluciné de tres vídeos, o sea, y que están, además que son vídeos currados. Sí, sí, y hay algunos que hacen cosas realmente. Yo vi uno, era mexicano, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que me dijo sorprendido la edición que tenía el chaval de cómo manejaba los planos, que imagino que lo ha aprendido solo. Sí, con YouTube. A base de hacer, y es alucinante que dicen, ostras, he visto reportajes o piezas en la tele que son así, ¿sabes? El tío de repente lo hace él solo y es un tío súper joven de 16 años, una cosa así. Y alucinado porque lo hacen muy bien, hay algunos que lo hacen realmente bien. O sea, que te quiero decir que la generación que viene por detrás de nosotros, mucho más joven, está como mucho más, tiene mucho más integrado el vídeo y no paran de ver vídeos. Y claro, es que nosotros vamos creciendo y yo también, pero es la generación que nos sigue que el conocimiento de nuestros proyectos emprendedores, por supuesto, lo van a ver. Con lo cual también tenemos que pensar en esa.